Otro tweet que puse es que la risa es el alimento del espíritu que merece como el poli en tanta raíz y eso hace que tu estómago se sene de una alimentación que no salió la risa Se pasó de vuelta, no se entienden los tweets porque quedan incompletos Por eso tengo pocos fab Debe ser porque le hizo de rete a su amigo Marcelo Tinelli Es un gran amigo, va a ser el dirigente de la APA Y lo conoce usted desde que hacía campo de juego, ¿no? Cuando había cabezones, torpes ¿Pero Tinelli es robot? No, no, es humano Es humano Pero él tiene mucho robot en la casa Ah Él tiene, desde el trabajo a mucho robot ¿Lo atienden como robotina? Claro, él le da trabajo a mucha gente y a mucho robot Nosotros en la comunidad de los robots lo queremos mucho Claro Lo tiene como un padre, ¿no? Es nuestro, es nuestro hígado ¿Usted votó? Es como un padrino Yo voté, Macri ¿Estás padronado? ¿A Macri? Macri Macri va a hacer muchas de ellas con el robot ¿Va a hacer qué? Él va a hacer una robotenda Ah, una robotenda, prometió eso en campaña Prometió Él estuvo visitando los robots casa por casa con Vidal Ah ¿Usted en qué zona vive? En la ERO Y le interesa que haya una robot sonda para venirte de allá Esa es la mente Robot sonda Sí Y aparte va a ser un surte únicamente para robots Qué bueno Y nos van a sacar el 82% móvil O sea O sea O sea, sacan una rueda Claro Así que estamos muy contentos con este gobierno que se viene Personas que son robots y uno desconoce Que habitualmente salen en televisión, son medianamente famosas Alejandro Fantino Alejandro Fantino Con razones, pará, pará, pará ¿Vos me estás diciendo qué? Pero el otro día se le vio una tuerca Se le vio una tuerca en televisión Quizás no estaba del todo maquillado Porque algunos no están A veces no se cuidan El robot tiene que Porque la gente tiene miedo al robot Si nosotros saliéramos con el aspecto robot La gente saldría espantada ¿Usted cree que en algún momento la sociedad va a estar preparada para que los robots Estén como en el medio de los humanos Si todo sea normal? Estamos en ese proceso Pero falta todavía La realidad El Papa Francisco ya se pidió sobre el tema, ¿no? El Papa dijo ayer ¿Ayer fue? Ayer Dijo A los robots No hay que tardarles miedo Los robots Son como los seres humanos ¿Quién es ese rubio? El Papa Francisco, ¿no? Porque con una frase Con una palabra de este mundo Sencilla Abrazó a mucha gente Dijo una verdad Que muchos no se animan a decir, ¿no? Y a partir de ahora Todos van a respetar Marcos Entonces la gente Para mí es un hombre Que tiene una síntesis especial Acá en esta foto del Papa Francisco Puede verse una tuerca No, él porque A veces se pone tuerca Pero él es humano Me parece que lo están escondiendo ustedes Él es humano Es un hombre ¿No hicieron un robot de papo ustedes ya? No, no Bergoglio es un hombre humano Está muy políticamente correcto igual Me da la sensación ¿No? Vino a hablar bien de todo Sí, está todo tranquilo Un botoncito A ver, ¿este botón qué es? No me toquete 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 No, no me toquete Mirá lo que me necesita hacer Mirá lo que me necesita hacer Pero reconoce Yo no soy un hijo de puta El de este gobierno Vamos a mandar al loro De los veteranos de Malvinas Que se quejan Porque no le dan gobierno Que mandaron a todos los pingüinos En el gobierno Los Qom A los Qom A esos que se quejan Esos negros de mierda Que vayan a laburar Mirá si pone ese disfraza de indio La verdad es que Hernández Sin querer el botón del fascismo Eso El nano fascista Esos negros de mierda Perdón, perdón Y lleguemos aquí En Radio La Tribu Vamos ahora a escuchar De Colombia A Samba Chelepeten No, no De Argentina y Leacuil No, no No, no No, no Estamos transmitiendo aquí Desde Canal Encuentro Hoy vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video